Buenos días gente, hoy es el número 3 de la cirugía y bueno, las novedades son que bueno, miren las curvitas acá nunca en la vida tuve esto, obviamente estoy súper hinchada pero poniéndome esto justo así, miren esa curva miren esa redonde, yo nunca en la vida teniendo algún vestidito así medio, como se dice, medio sueltito, era chata, o sea directamente chato miren la curva ahí, obviamente arriba no está muy marcado todavía porque toda esta parte está llena de agua, pero esta curvita, miren la curvita redondita, bueno, les digo como pasé la noche me levanté en la madrugada, hoy si me siento como apaleada, apaleada todo lo que es esta parte si me siento, creo que estoy deseando ir a hacer masaje porque eso sé que voy a quedar mucho más aliviada, creo que hoy voy a tomar dos masajes y bueno, sí, de madrugada me levanté a caminar porque me siento como no es dolor, dolor, es incomodidad, es como cuando apaleada, apaleada es que me siento, no es un dolor que no se lleve ni nada pero sí, que está como más delicadito toda esta parte el día de ayer en la noche y hoy también pero voy a dar vuelta la cámara bueno, sí, me siento como apaleada, creo que es normal y por eso tan importante es los masajes, creo que es la molestia bueno, les digo que estoy tomando mi pastilla del dolor hasta ahora y antibióticos, esas son las únicas dos pastillas que estoy tomando que más gente, yo no sé si es por la cantidad de líquidos que estoy tomando estoy tomando mucho, mucho, mucho líquido creo que nunca tomé tanto líquido en mi vida me siento en la piel tan suave no tengo crema, no tengo nada desde la primera vez que me la puse muy sobre los ojos la primera vez que hice el video de Enfor Loderdel tuve los ojos irritados todo el día porque me entró la crema dentro de los ojos y ahora tengo terror de ponerme crema obviamente hay que ponerse por acá yo me la puse bien sobre el borde por eso pero no me estoy poniendo crema nada y me toco la piel, está súper suave creo que es la hidratación buenísimo para la piel como que cada día es diferente el primer día fue como que tenía mucha adrenalina caminaba, no quería dormir el primer día la cirugía el segundo me sentí cansada que fue ayer sí tenía ganas de dormir todo el día sentí cansancio igual caminé bastante hoy no me siento tan cansada hoy siento todo así como que me apalearon todos los días es una sensación diferente miren lo que me traje para divertirme máscaras para la cara recién hoy me las voy a empezar a poner los dos primeros días no me las puse porque hoy creo que me voy a aburrir acá todo tipo de más diferentes máscaras ahí está de sandía también mascaritas supuestamente me iba a poner una por día pero bueno estos dos primeros días no me las puse pero hoy me voy a poner alguna y me voy a poner esta esta que son para abajo de los ojos porque si me siento muy hinchada la cara un poco menos hoy pero si me la siento hinchada acá y a veces la boca parece que me hubiese hecho botox si tengo la boca en la madrugada también me levanté con me comí unos caramelos esos los ricola para la garganta porque bueno por el tubo que te ponen con la anestesia y todo me levanté con dolor en la garganta pero me comí el caramelo y se me pasó pero si tengo toda la boca como si fuera como con llagas del aparato que te ponen y si cuando como con la cuchara como que está sentido todo esto acá adentro y también tengo como parece que me hubiese hecho botox mal hecho porque tengo el labio como así a veces pero bueno estos son todos efectos de la anestesia que se irán de a poco con la cara hinchada también estuve muy mal dormida y bueno por eso ando con la cara así entonces me voy a poner estas mascarillas abajo de los ojos y bueno son las 9 de la mañana yo me voy a preparar para mi segundo masaje y la verdad que creo que hoy si me va no sé por qué me da la sensación que me va a doler el masaje de hoy sé que el segundo masaje es un poco más profundo pero sí que saque que saque todo ese líquido porque creo que me voy a sentir mucho 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 más aliviada les digo gente que ayer vino mi amiga Claudia se me cansa el brazo me trajo unos bizcochos y bueno ella se tomó un té y bueno me dice con qué me vas a acompañar yo no soy mucho de tomar té con qué me vas a acompañar y me acordé que me había traído mi té de piña que todo el mundo decía que es horrible y por eso creo que no lo quería tocar y al final obvio sin azúcar sin nada así para para bajar la inflamación sirve el té de piña y me encantó la verdad así que ahora lo voy a tomar todo el tiempo y bueno gracias a ella lo probé porque lo tenía ahí me daba pereza hacerlo porque había visto muchos comentarios que era horrible y bueno vieron como todo es diferente siempre uno no se puede llevar dejar llevar por lo que dice la gente uno siempre tiene que probar las cosas por sus propios medios gente lo que noto también que me agito demasiado ayer estaba hablando con ella y estaba yo sé que eso es normal lo he visto en algunos videos también que uno hablando como que le falta el aire y bueno ahora bajé como 10.000 veces el brazo que se me cansa mucho así que bueno gente así me desperté y bueno me voy a preparar para mi segundo masaje en Havana Plastis Miami nos vemos al ratito gente bueno gente faltan 15 minutos para las 11 de la mañana tengo mi cita ahora a las 11 para mi segundo masaje y bueno por suerte encontré una muchacha que me va a hacer masaje mañana así que domingo voy a estar con masaje y voy a tomar este masaje ahora a las 11 y voy a tomar uno en la tarde lo más tardecita posible porque tengo mucha inflamación para sacar todo ese líquido y bueno y por suerte conseguí a alguien para mañana domingo así que bueno gente vamos a ver voy a entrar y vamos a ver que yo creo que este segundo masaje me parece que sí me va a doler así que bueno gente al ratito les cuento si me dolió o no me dolió nos vemos al rato gente bueno gente terminé mis masajes la verdad que wow siento un alivio si me dolió en el frente en la parte de atrás es como una sensación como que te apretan pero se siente alivio al mismo tiempo porque bueno obviamente vas drenando y bueno vas sacando líquido y bueno y en la parte de enfrente si la verdad me dolió un poco pero nada que no pueda soportar pero ahora me siento super super aliviada pero bueno ahora me voy a bañar y si siento un alivio la verdad estoy viendo mucho más la forma del cuerpo de cualquier manera es líquido lo que tengo y mucha inflamación todo el rollo a lo largo que tengo a través de la cintura en ella me explica que es la parte donde trabajaron más cuando eso se desinfle es cuando se marca bien la curva atrás y la vi mucho mejor en el primer día la verdad yo parecía estaba toda deformada me veía horrible pero todo es un proceso y sí veo que va mejorando y día a día va a ir mejorando sigo súper hinchada y todavía hinchada inflamada líquidos todo y bueno pero me gustó como se está viendo la parte de la espalda y bueno sí todo un proceso gente así que bueno me voy para el hotel me voy a bañar y bueno tengo una farmacia ahí a ver si compro alguna cosita para picar para tener para picar en el hotel así que bueno gente nos vemos a ratito a ver qué qué voy a hacer hoy no sé qué voy a hacer hoy nos vemos gente bye bueno gente son las 6 de la tarde no hay mucho para contar hoy la verdad me acabo de hacer el masaje vino una señora a hacerme masajes tuve el de la mañana y recién tuve este que fue por 45 minutos y la verdad que me siento como nueva salió mucho mucho fluido como 3 bolsas 3 pompas llenas y wow y me siento tenía todo esto duro 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 me siento espectacular me puso atrás un triangulito para hacer la forma no la verdad que wow me siento como nueva me encantó esa mujer si hubiese sabido de ella antes no me hacía los masajes en la clínica y me los hacía con ella los masajes de la clínica son bastante cortitos y no es que de verdad me siento o sea no siento dolor de nada me sentía hoy estaba la verdad bastante molesta acá toda esta parte y me siento como que normal me siento normal no wow así que bueno no hay mucho más para contar hoy voy a salir a caminar y bueno vamos a ver no sé si mañana les voy a subir video porque más o menos creo que ya voy bien este así que bueno gente me voy a despedir sí pero wow quedé como quedé como nuevo o sea en este momento así parada siento que no me hice ninguna cirugía no siento nada estaba tan dura tan dura tan dura y no siento nada 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 así que wow me sirvió mucho el masaje de ella me encantó así que bueno gente nos vemos en la próxima bye